Mi nombre es Yenemir Kamp Mi nombre es Anes Pérez Mi nombre es Albert Suárez Bienvenido a El Chill ¿Qué significa para usted su familia? Para mí mi familia es lo más grande que yo tengo O sea, creo que yo tengo dos hermosos hijos Y llevo mucho tiempo con mi pareja Creo que eso es lo más importante Mis padres también, mis abuelos Eso me ha llevado mucho En lo que viene siendo mi carrera deportiva Yo creo que eso es de los más importantes Yo creo que En lo que nosotros hacemos Que es jugar béisbol La familia representa El apoyo Mientras estamos jugando Paz también Para mí es como, ¿sabes? Tener esa paz de que La familia está bien Nosotros estamos representando A cada uno de nuestros familiares Y Para mí yo creo que es muy importante Cuando la familia está cerca Está unida Y especialmente para mí Que tengo un hermano que también Está jugando Entonces A nosotros es emocionante ¿Qué se siente tener un hermano en el show? O sea, se hablan mutuamente Sí, nosotros hablamos Bastante No todos los días Pero más o menos así Constante Y para nosotros es satisfactorio ¿Sabes? Saber que de repente Él ve a veces Me ve pichando Y dice Ah, mira, hiciste esta cosa A veces yo no me ocupo ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué le lanzaste este picheo a fulano? ¿Sabes? Entonces así uno se va ayudando ¿Cómo le pichas tú a él? Aunque él nada más tiene recta Sí Lo único que tiene recta Pero sí, nos ayudamos Y nos comunicamos bastante Vamos, te pregunto Bueno, Joe, ¿qué se siente representable a tu país en la escena profesional? Bueno, sabes, cuando En estos momentos no he tenido la oportunidad de representar a Cuba Pero en otros años atrás Cuando estaba jugando en la serie nacional Era lo más grande Que podía tener un atleta Y más yo Porque donde vengo del campo Era más difícil llegar A peor profesional en Cuba Y representarlo Creo Ha sido un juego para mí En estos momentos Si, ¿sabes? Si me llaman No estaré seguro si lo represento Pero siempre voy a estar 100% para representar mi país Así que nada Hay que esperar en ese momento Si algún día se da Hay que esperar a ver Cuál va a ser la decisión mía Yo espero que Para el próximo clásico Podamos estar Nosotros representando Y jugar en contra Para ver quién es quién Se mata, se mata Puede ser que vaya Puede ser que no Nadie sabe No, pero siempre es un orgullo Siempre es un orgullo Representar el país Vaya ¿Qué jugador latino tendría más probabilidades De meterse en problemas Cuando iba al colegio? ¿Latino? Sí, creo que es Si uno perro puede venderse Ah, yo también Yo estaba pensando Porque es este Eso es más chiquito Más chiquito La clase era yo Y yo por placer ¿Cómo me tengo problema? No, el problema Tienes muy intranquilo Sí Nunca está quieto Nunca está tranquilo Siempre Yo también No hay más nadie ¿Eres tú? Yo siempre estaba en la escuela de la directora En el aula de la directora Siempre llamándome la atención Sino que puede estar quieto Siempre Más chiquito Más chiquito Más chiquito En la dirección ¿Sí? Sí, siempre No ponga la cabeza No ponga la cabeza Si no, no paraba de hablar No paraba de hablar Eloy le puso el eléctrico 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 Tiene un nuevo sobrenombre El eléctrico El eléctrico Dice que no me estoy quieto En el bot ¿Cuál es el mejor regalo Que le has hecho a su pareja? Tuyo Yo primero A mí los dos niños Los dos niños Y todo el tiempo Que hemos tenido relación Ya son 10 años casi Y yo creo que los dos regalos Que ella me ha dado a mí Y que yo le he dado a ella Son nuestros dos hijos Sin duda alguna Wow Bueno, ya nombró los hijos Pues nosotros tenemos tres ¿Y quién es más? Puede ser Pero Yo creo que La felicidad ¿Sabes? Que tenemos como pareja Es muy importante Y ese es uno de los De los mejores regalos Que uno le puede dar A su pareja Y es mutuo ¿Sabes? De los dos Entonces para mí es eso Sí, creo que eso es lo mismo Porque recuerdo que un día Hablábamos cuando tuvimos el niño Y me dijo Ella estaba sola en este país Creo que la mejor compañía Que voy a tener en este momento Va a ser mi hijo El mejor regalo que me ha dado Así que yo pienso lo mismo Que el niño Ha sido el mejor regalo que le ha dado Sí, sí, sí Bueno, esta es buena Hay alguna canción ¿Hay alguna canción o algún olor Que te transporte Infantiladamente Desde cuando eras un niño? Que te llevo al pasado Cuando no era pequeño Dale, vete A mí la lluvia y el olor del mar Siempre estaba Me gustaba cada vez que empezaba a llover Me gustaba salir a la calle Yo creo que todo Con los niños Nos gustaba meterme en la lluvia Y el mar Yo nací al lado del mar Pescando Me encanta la pesca Y cada vez que voy al mar Es como que me lleva Cuando yo era niño Cuando me gustaba ir al mar Con poca edad a pescar Con mis padres Me llevan de pesca Creo que esos son los dos Grandes dolores Que me llevan a mí al pasado No, para mí yo creo que es cuando Me siento a ver el muñequito Con mí Me gusta ver el brazo Recuerda la infancia Nunca tuvimos a saber Los muñequitos que Se ven aquí de Estados Unidos Nosotros teníamos que ver Fueras de Pío Valdés Chulo hinchado ¿Eso te iba a preguntar ¿Nunca lo puso el Pío Valdés? No, le puse un día Pío Valdés No, le gustó No le gustó Ahí tiene el color Ahí no tenía el color No tenía el color Eso lo cuadra Eso venía en blanco y negro A él le gustan los colores Y la esposa me dice Parece un niño al lado de Cristo Él parece más grande de tú Porque yo me siento ahí Y creo que sí A la hora de ver el muñequito Con mi niño Sí, nosotros en Venezuela Tenemos una música Le decimos música llanera Y eso cada vez que yo la escucho Es como que Sabes, nos tenemos un campo ya Como una finca en Venezuela Y él como que Te transporta ya Esos momentos De que estás en la finca No tienes preocupación Lo único que estás Es jugando, divirtiéndote Entonces Para mí eso Para allá que me voy ¿Qué es algo que extrañas De casa Que no está aquí en Bóltimo Y qué es algo que te gusta Aquí en Bóltimo Que no tienes en casa Las arepas Yo creo que la comida Es bien importante Como tú dices las arepas Yo creo que la comida latina Es bien importante En nuestras casas Y en nuestra cultura Y cuando uno está en casa Uno va al mercado Y compra lo que uno quiera A veces uno está aquí solo Porque los niños Empiezan la escuela Entonces a veces No se pasa un tiempo solo Y no tiene esa comida latina Que tienen sus casas Yo creo que eso es uno De unos puntos también Sí, igual Yo extraño Yo extraño hasta la cama Mía, es diferente Uno duerme Yo de mi casa Cuando me muestro Y hasta la Creo que se extraña Hasta la cama Más comida El patio de la casa O sea, aquí vivimos Prácticamente en un apartamento Uno siempre Uno que viene del campo Le gusta la hierba Le gusta su lado Le gustan los montes Y la humedad El espacio La humedad de Florida La humedad de Florida Sí, me gusta mucho la humedad Aquí el calor es muy seco No, tú te gusta el agua Este es el agua Y pescario en la pesca No, en la pesca Esta vez tenemos que ir a pescar Falta Ok, ¿cuál es una frase De tu niñez Que utilizas a menudo? Bueno, no sé Si tiene una más palabra Que tiene Aceres Aceres, no Y a veces me aguanta No sé Este es cubano No sé Yo creo que esa palabra Está en el buco Oleros de los cubanos Sí, oímos que uno a veces Uno tropieza a ver cosas Claro Sí Uno sale bien Pichar bien El niño se cae Esa palabra Nosotros la usamos Para todos Nosotros Chamos Nosotros para estar Los venezolanos Para todos Usamos Chamos Entonces Yo creo que esa es Una palabra que más Uso yo Por ser venezolanos No puedo poner Dilever